Mario, entiendo que contento con el equipo, porque la verdad que ha dejado una muy buena imagen. Sí, sobre todo teniendo también en cuenta todos los condicionantes, que todavía no tenemos la plantilla cerrada, llevamos solo una semana de trabajo, entonces bueno, yo creo que el equipo ha dado la cara, que se ha vaciado en el campo, y bueno, pues me da un poco de pena haber tenido que apurar minutos a muchos jugadores, porque al final el objetivo de la pre-temporada es el que es, pero bueno, como te digo, es lo que tocaba, y sí, contento, la verdad, no le puedo pedir más a los chicos en este primer partido. Y además, dándolo todo hasta el final, porque el partido iba 0-1 y le ha dado la vuelta al Cuelen, una segunda parte, que yo creo que ha sido muy dominador. Sí, bueno, yo creo que te diría que al principio del partido sí que ha habido momentos de ese dominio, un poco más con balón, que después, hasta donde nos ha durado el fuelle, de hecho creo que el gol viene de ya unos minutos que el equipo no era capaz de detener el balón, que Pelli había desaparecido un poco en esas posesiones, pero bueno, es verdad que como dices, que ahí al final otra vez se ha vuelto a encontrar pues con ese dominio, y bueno, también acertados en algo que habíamos trabajado esta semana, como es las acciones a balón parado, y con un Giraldez que bueno, que ha estado muy bien de cara a gol. Tengo que preguntar por Toti, porque es uno de los fichajes del verano, y la verdad que, bueno, no sé, viene un tercer a la red, no sé cómo has grabado, si nos puedes contar un poco, y sobre todo entiendo que estás muy contento. Bueno, sí, la verdad que contento, igual que con el resto de jugadores que han venido, y bueno, ha sido todo muy rápido, yo me he enterado esta mañana, y evidentemente pues muy contento, es un jugador que creo que viene a sumar, un poco por su forma de ser, yo no le conozco mucho personalmente, pero me he informado cómo puede encajar en el grupo, pero sobre todo un jugador, como muchos de los que veis por aquí, que tú también conoces, que es polivalente, que es lo que hemos buscado, es decir, jugadores que puedan jugar en diferentes posiciones, y Toti lo es, porque te puede hacer los dos extremos, es un jugador que puede jugar de 10, y que además en los últimos años también le han utilizado hasta de interior un poquito más defensivo, y claro, evidentemente yo creo que da ese salto de calidad que buscábamos ahí en esa zona.